Vos sos una chica feliz y no sé cómo empezar. Todo lo que quiero decir es que estamos lejos tan mareados. Ser está en vivo en los 40. ¿Qué hace Fede, querido? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, querido? Bien, muy bien. Bueno, la verdad, el placer de volverte a encontrar por estos lados y presentando nuevo material. Bueno, sí, siempre es como la excusa para venirte a visitar, estar en los 40, la radio, para mí, la radio. Y bueno, en este caso estamos con Chica Feliz, con una salida muy feliz, podríamos decir. Sola ya no está sola porque el primer corte nos llevó a viajar demasiado, podríamos decir. Tiene mucho color también. Sí, bueno, de hecho, es el director que, bueno, justo ayer se da en un Gardel. Y nada, me parece uno de los mejores directores hoy, se llama Diego La Torre, que no es el jugador. Pero igual, hace muy buenos videos y nada, la está rompiendo. Así que véanlo que creo que es un buen video. ¿Puedes decir que esta chica que nos presentabas, que estaba sola, ahora encontró a alguien que la hace feliz? Yo creo que sí, porque me pareció muy acertado salir con Chica Feliz porque, digamos, la canción Sola nos abrió mil puertas, pero era necesario que venga la hermana de Sola, ¿no? Y me parece que esta chica es justamente las dos canciones de tonos mayores, que es como una canción para arriba. Es como que tiene que ver con la palabra feliz este acorde. Los colores también tienen que ver mucho con esta felicidad que se ve en el video. Hay buena vibra. Y de eso también se trata, ser, la buena vibra que vamos a sentir también el 7 de junio en el Teatro Sony. 7 de junio, Teatro Sony Showcase. 7 de la tarde, lo más interesante es que ustedes pueden ser parte de esto. Por supuesto está la prensa, van a encontrarse con periodistas. Es una reunión muy importante y algunos fans pueden llegar a estar ahí. Tienen que estar atentos, hay unos packs de regalos que van a sortear la radio. Y bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, además de una lista extensa de temas, muchos invitados. ¿Quién es? Y no podemos decir. Uy, no decimos. Pero ponés, hay gente de los cafres que viene. Hay gente de los cafres que viene. Sí. No, no puedo decir más porque queda mal. Pero hay invitados muy importantes. Después es una banda de nueve músicos. O sea, además de Ser, que somos cuatro, hay una sección de brases. Hay percusión que viene Carlos Salas de los Curiaki. O sea, está para ir a escuchar y pasarla bien. Y además tenés cerveza tirada artesanal. Hicieron artesanal tirada. No hay modo de decir no, ¿entendés? Entonces, este jueves 7, a las 7 de la tarde, estamos todos ahí en el Teatro Sony, haciéndole... Te quedas resargado. Estoy al aire hasta las 9 de la noche. Lo sé. ¿Vos decís que me puedo llegar a escapar a las 9 y llego? Es una tirada de temas, tipo media hora para... Bien, bien, bien. Lo ven a Cris y vuelven, ¿viste? Vamos a hablar, vamos a brindar por un día...